Pistolero a sueldo Juan de Dios era su nombre De los santos su apellido Se fue derecho a la tumba No llegó vivo al presidio Dicen que cargaba el diablo En la sangre aquel bandido Su nombre muy religioso Parecía que lo olvidaba Porque al escuchar su nombre Hasta los santos temblaban Tenía precioso cabeza En Oroba no hada estaba Él nunca mató por gusto Ya que siempre lo cobraba Era un pistolero a sueldo Que la ley respetaba Cobraba y les daba muerte A los que lo contrataba El día que le dieron muerte En un restaurante estaba Tal vez el destino quiso O sería que lo olvidaba Le dio la espalda a la puerta Por donde estaba la entrada Cuando se estaba muriendo Le gritó a los asesinos Cuanto cobraron de precio Por matar un gallo fino Lo que pese su cabeza Lo gané en oro molido Se fue derecho a la tumba No llegó vivo al presidio Las leyes le dieron muerte De frente no habían podido Y aquel grande pistolero Solo queda este corrido No llegó vivo al presidio